Supermercados La Colonia, la cadena líder de las familias hondureñas, en alianza con su socio estratégico Pampers, consienten a los chiquitines del hogar con el lanzamiento de la espectacular promoción Grandes Actos de Amor con Pampers. Porque todo lo que tu bebé realmente necesita es amor, sueños y juegos. La Colonia y Pampers te premian con fabulosos premios, entre ellos 20 cunas con colchón, 15 sillas altas para comer, 15 asientos elevados para carro y 15 coches para aguas. Es una alianza estratégica que hemos realizado en conjunto con Pampers, una marca de renome internacional en el cual nosotros no dudamos en sellar esta alianza, lo hemos hecho durante estos últimos 6 años y en esta ocasión hemos robustecido más el portafolio de premios. Anteriormente traíamos en las ediciones anteriores lo que era cunas, hoy traemos 3 componentes adicionales, tenemos 20 cunas cada una con su colchón, tenemos 15 sillas altas para comer, tenemos 15 asientos para carro y tenemos 15 coches cada uno con sus paraguas. Así que mamá, papá que nos están viendo, haga sus compras a partir del día de hoy. La vigencia de esta promoción es a partir del día de hoy, 20 de febrero, finalizamos el 31 de marzo. Usted solo tiene que hacer compras mínimas de 300 lempiras, que incluya cualquiera del portafolio de la marca Pampers. La dinámica para participar es muy sencilla, por compras de 300 lempiras o más en productos Pampers, en cualquiera de nuestras tiendas de supermercados La Colonia a nivel nacional, recibirás un número digital y así de fácil estarás participando en el sorteo. Es muy sencilla, ustedes se acercan a supermercados La Colonia al que les quede más cerquita y compran la marca Pampers, mínimo 300 en compra, pasan por el área de caja y automáticamente reciben un cupón digital y ya están participando. Pueden participar las veces que ustedes deseen. Esta promoción no solo demuestra el compromiso de supermercados La Colonia y Pampers con sus clientes, sino también su dedicación al bienestar y la felicidad de las familias hondureñas. Se espera que esta iniciativa sea recibida con entusiasmo y gratitud por nuestros compatriotas. La promoción Grandes Actos de Amor con Pampers está disponible en las 62 tiendas a nivel nacional desde el 20 de febrero hasta el 31 de marzo. La Colonia, acá te queremos. Con imágenes de Oscar Rojas y bajo la edición de Osvaldo García para Canal 6, Elías Acosta.